Gracias. 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 Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todos. Como bien menciona el señor secretario, conocemos de la situación de COVID-19 desde las pasadas dos semanas en Puerto Rico. Me gustaría dar una actualización en términos de los indicadores de la epidemia. Para el periodo del 17 al 27 de diciembre, en Puerto Rico tenemos detectados 54.590 casos que sean confirmados o probables de COVID-19. La edad promedio de esos casos sigue estando en los 33 años de edad. Y en ese mismo periodo se han realizado 454.467 pruebas. Así que ciertamente hemos tenido alta demanda de pruebas ante la alza sostenida de casos que estamos observando. Hay algunos nuevos récords dentro de esta última semana. El 22 de diciembre sigue siendo hasta el momento el día donde más pruebas se han realizado en Puerto Rico de COVID-19. Para ese día tenemos ya un poco más de 80.000 pruebas que se hicieron. Y el día de ayer, es un nuevo récord también en términos de casos que hemos identificado, ya sean probables o confirmados, hasta las 3 de la tarde esa actualización era de 11.135 casos. Así que tenemos ya un día registrando más de 11.000 casos. Y hemos visto, ¿verdad?, sostenida ese aumento de casos. En promedio estamos hablando que en Puerto Rico estamos viendo unos 6.500 casos. Y la positividad nos coloca en el 23.6%. Todas estas nuevas cifras récord desde que comenzó la emergencia en Puerto Rico. Algo que me gusta destacar de cómo se ha comportado esas características entre las personas, ¿verdad?, entre los casos. Al 25 de diciembre, el análisis que hemos realizado los equipos para conocer cuál es el riesgo que tienen las personas dependiendo de su estatus de vacunación. Una persona con sus dosis de refuerzo completada, y eso significa una persona que recibió la vacuna de Janssen y se colocó una vacuna refuerzo dos meses después. O una persona que haya recibido sus dos dosis de Pfizer o Moderna y luego de los seis meses recibieron su dosis de refuerzo y para ambos escenarios pasaron al menos dos semanas. Y esas personas tuvieron casi seis veces menos riesgo de infección en comparación con el grupo de personas no vacunadas y tres veces menos riesgo en comparación con el grupo de personas de los totalmente vacunados con los no vacunados. Así que seguimos viendo el efecto protectivo de las vacunas para transmisión, pero más contundentes son los datos sobre hospitalizaciones y la protección de la vacuna en hospitalizaciones. Los datos evaluados hasta el 25 de diciembre, este pasado fin de semana, tenemos que las personas que tienen dosis de refuerzo y han pasado al menos dos semanas después de su dosis de refuerzo, tienen 20 veces menos riesgo de ser hospitalizado en comparación con una persona no vacunada. Así que ciertamente seguimos viendo la protección de las vacunas para infección, pero ciertamente para hospitalizaciones. Así que el llamado sigue siendo a que las personas que ya están aptas para su dosis de refuerzo pasen por ellas. En términos generales, a nivel poblacional, ahora mismo tenemos cerca del 55% de la población. Uno, o que no ha podido iniciar su itinerario de vacunación, su serie de vacunación. O dos, personas que ya están aptas para refuerzo. Así que ciertamente ante los datos preliminares que ya evalúa el Departamento de Salud en estas pasadas semanas, aquellas personas que tienen dosis de refuerzo tienen mejor protección tanto para el contagio como para las hospitalizaciones. Así que esos son los datos que tenemos en términos de los casos. También en términos de los síntomas más comunes que nos reportan las personas para este mismo periodo. Los cinco síntomas más comunes son congestión nasal es el primero, el que más se reporta, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta o garganta reseca y cansancio. Esos son los cinco síntomas más comunes que las personas están reportando de tener. Así que ciertamente son síntomas que para aquellas personas vacunadas son más leves en comparación con personas no vacunadas. En términos de cuáles son las regiones que estamos viendo la mayor incidencia, estamos viendo mayor incidencia en los lugares más densos que son la región de salud metropolitana, en la región de salud de Bayamón y en la región de salud de Caguas. Actualmente esas son las tres regiones donde estamos viendo la mayor incidencia de casos. En términos de la vigilancia genómica, hemos estado recibiendo en los pasados días nuevas secuenciaciones y para el periodo del 12 al 25 de diciembre, el 9% de las secuencias que recibió el Departamento de Salud respondían a la variante, clasificaban bajo la variante delta y el 91% para la variante de Omicron. Así que en términos generales, ese ha sido el comportamiento de las últimas dos semanas de los casos que hemos estado identificando. Así que voy a pasar entonces con la doctora Cardona para la actualización de asuntos de hospitales y tratamientos. Buenas tardes a todos. Ya escucharon los datos científicos del mundo y los datos que estamos recopilando de Puerto Rico dicen que la vacunación sigue siendo la mejor estrategia de prevención y en este caso de protección. Aquí el informe de vacunas hasta el 27 de diciembre, hasta ayer, a las 12 de la noche. Puerto Rico se habían administrado 5.755.960 dosis de vacunas. Tenemos un 83.8 de la población de Puerto Rico que por lo menos ha sido alcanzada con una dosis. Estos son 2.753.387 personas y tenemos el 73.4 de toda la población de Puerto Rico completamente vacunada con la serie. 2.411.005 personas. Ahora, para la dosis de refuerzo que mejora, aumenta y garantiza protección sobre todo contra enfermedad. Tenemos 1.1.266.396 personas. Eso es casi el 40% de nuestra población que lo necesita ya. Ya le han pasado los seis meses o los dos meses después de la vacuna de Janssen y no lo ha recibido. Tenemos 693.023 personas y eso es casi un 26% de la población que le toca y ya lo recibió. Con relación a la vacunación pediátrica, hemos alcanzado 98.013 niños en las edades de 5 a 11 años. Eso es el 44% de los que tenemos que vacunar. Y tenemos ya con la serie completa unos 60.357 niños de 5 a 11 años. En los diferentes rangos o etapas de edad, con la serie completa de vacunas, Puerto Rico tiene en todas las edades, a excepción de los niños, tienen más del 70% de la población de todas las edades con esa serie primaria. La carrera ahora lo que tenemos de verdad que alcanzar es que el que le toca ya la dosis de refuerzo lo reciba. Hay vacunas para el día de hoy. Esperamos, se están recibiendo ya sea por entrega directa en los diferentes proveedores o en las que recibe el propio departamento de salud. Se espera que lleguen antes de mañana 112.290 dosis, que se dividen unas 26.200 dosis pediátricas y el resto sobre 85.000 son vacunas de adultos. O sea, tenemos dosis disponibles para empezar aquellos que no han recibido su primera vacuna hoy como para recibir la dosis de refuerzo. Y ordenadas, en espera de que se reciban la semana que viene, otras 101.300 dosis de vacuna. Hemos vacunado diferentes segmentos de la población. Hay unas facilidades de ambiente congregado que nos ocupan mucho, que son los centros de cuido prolongados, de un total de 1.279 facilidades que habían recibido la serie de vacunación. Hemos atendido con el booster en 1.019 y se han vacunado 30.400 dosis, perdón, 30.400 residentes y 3.049 empleados en esas facilidades. La noticia más nueva se refiere a tratamientos disponibles que no teníamos antes y hoy vamos a tener con relación a los anticuerpos de terapia, a los tratamientos de anticuerpos monoclonales. Sobre 3.500 personas han recibido este tipo de tratamiento que está indicado para algunos pacientes en ciertas categorías de riesgo de enfermedad severa y continuamos recibiendo una asignación semanal de estos tratamientos. Hay tres terapias disponibles, Regeneron o RegenCop, Vananimivab y Etesemivab y el último Sotrovimab que es particularmente efectivo incluso contra la variante nueva Omicron. De esos esperamos que para el jueves 30 de septiembre llegue la nueva asignación de 360 tratamientos que se distribuyen en las diferentes facilidades que nos ayudan a dar el tratamiento. Hay unos medicamentos nuevos, se llaman antivirales orales para evitar enfermedad severa en aquellos pacientes positivos al SARS-CoV-2. La FDA la semana pasada autorizó el uso de emergencias de estos dos antivirales. Uno se llama Paxlovid, la compañía Pfizer y el otro se llama Molnupiravir. Es un tratamiento en forma de pastillas o píldoras que básicamente interrumpen la multiplicación o la replicación del virus en estos pacientes en riesgo de enfermedad severa y hay unas categorías identificadas para eso. Los pacientes con resultados positivos a pruebas de antígeno o prueba de PCR deben ser evaluados por su doctor si encajan en estas categorías y se evalúa también el uso de posibles otros medicamentos que puedan estar utilizando y se establece o se hace una receta médica para estos medicamentos y el medicamento va a estar disponible sin costo en una serie de farmacias. Ya hemos recibido la asignación de ambas medicinas, nos encontramos en el proceso de adiestramiento a los profesionales médicos en términos de cómo hacer la receta y en qué farmacias va a estar. Eso se completa en el día de mañana. De Paxlovid, la píldora de Pfizer y hemos recibido 560 tratamientos disponibles para esta semana, o sea llegando esta semana. De la píldora de Merck, Molnupiravir, 2.600 tratamientos asignados para el primer ciclo. De esos llegarán en el día de mañana unos 500 tratamientos. O sea que esos 1.060 tratamientos van a estar disponibles. Ya hay una asignación para las farmacias. Les voy a contar que las farmacias de cadena Walgreens ya empezaron a recibir el antiviral de Pfizer y se va a distribuir durante el día de hoy en 28 farmacias ubicadas en una serie de municipios. Hemos hecho un mapa para asegurar que en cada municipio de Puerto Rico en los próximos días esté disponible. No es una medicina o en ambos casos. Son medicamentos que hay que controlar, que debe ser recetado por un doctor que evalúe, no necesariamente presencialmente, pero que evalúe el cuadro del paciente con una prueba positiva SARS-CoV-2, si es un paciente en categoría de riesgo, pero a la vez hay que hacer una evaluación de los medicamentos que concomitantemente pueda estar utilizando el paciente para evitar interacciones. Hay una serie de precauciones. Próximamente se ampliará la distribución, ya hablé de la farmacia de cadena, pero tenemos otras más de 100 farmacias de comunidad que en las próximas horas van a estar recibiendo la asignación. Y nos movemos también a las farmacias de hospitales que tengan salas de emergencia. De nuevo, es una alternativa para evitar enfermedad severa, complicaciones, probablemente hospitalizaciones y fatalidades en pacientes en categoría de riesgo. Las categorías de riesgo están definidas, se definieron cuando se empezaron a recomendar las dosis de refuerzos iniciales, hace cerca de dos meses, empezando por la edad, enfermedades subyacentes y hay datos científicos que establecen qué tipo de pacientes tienen más riesgo de desarrollo a enfermedad severa. Dentro de esas categorías está el paciente de cáncer, el paciente diabético, el paciente inmunocomprometido, el paciente en ciertos tratamientos, la píldora de Pfizer está indicada incluso en pacientes pediátricos a partir de los 12 años. El molnopiravir, que es la de Merck, será para pacientes, únicamente pacientes sobre los 18 años de edad. Mañana tenemos compromiso con toda la Facultad Médica de Puerto Rico para establecer que todo el mundo esté claro de cuáles son las medidas que hay que tomar para recetarlos. Las guías se han escrito, ya está todo escrito, hay que cumplir, recordemos que estos son medicamentos bajo autorización de uso de emergencia, así que la ley federal establece que hay que cumplir con una serie de requerimientos y eso también ya está dispuesto y se hará disponible en las próximas 24 horas para todos los médicos de Puerto Rico. Yo creo que ese es el… con eso terminamos. Una situación importante, ¿verdad? Tenemos la alternativa de otros tratamientos para el manejo del COVID, pero hay algo bien importante y es lo de la vacunación. O sea, la vacunación nos ha dado durante todo el periodo de la pandemia, nos ha quedado más que demostrado y vuelvo y repito, la data que nosotros tenemos en el Departamento de Salud, o sea, nosotros hacemos modelos con nuestra data específicamente. Todos los ajustes que se puedan hacer dentro del proceso de la pandemia son medidos. En este momento, ¿verdad?, sabemos que los que tienen la dosis de refuerzo tienen 5.57 veces menos riesgo de infección que los que no la tienen. Las personas completamente vacunadas tuvieron 2.79 veces menos riesgo de infección por prueba molecular y en hospitalizaciones, que es lo importante, que es el dato más contundente, 20.1 veces menos riesgo de contraer una hospitalización. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora en la pandemia, sí, obviamente, es menos severo, claro que es menos severo que lo que tuvimos en Delta, ¿verdad? Y si comparamos incidencia versus hospitalizaciones, cuando teníamos menos cantidad de pacientes hospitalizados, de menos cantidad de pacientes vacunados, menos por ciento, más cantidad de pacientes hospitalizados teníamos. Y yo estoy en comunicación con todos los hospitales y, ¿verdad?, lo que se está mostrando ahora con los pacientes que están admitidos es menos severo. No obstante, tenemos dos retos bien grandes y es lo que yo quiero poner en perspectiva. Nosotros tenemos un 16.2%, o sea, 532.487 pacientes que no tienen ninguna dosis de vacuna, o porque son menores de 5 años y no cualifican, o porque sencillamente no creen en la vacuna, no quieren ponerse la vacuna. Esas personas están a mucho mayor riesgo, no tan solo de contagiarse, sino de caer en un hospital y, obviamente, de tener un índice, ¿verdad?, de mortalidad o condición aguda grave. Y tenemos un 38.5% de la población, o sea, 1.266.396 personas que necesitan el refuerzo. Y hay que recordar que la dosis de refuerzo es 6 meses después de la segunda dosis, o dos meses después de la única dosis de Janssen. Por lo tanto, no todo el mundo puede accesar a tener esa dosis de refuerzo. O sea, que el 54.7% de la población necesita o refuerzo o iniciar la vacunación. Y, obviamente, a mayor incidencia de positividad que yo tenga, mayor probabilidad de que estos dos grupos de personas se contagien y si tenemos personas mayores de 65 años o personas que tienen enfermedad crónica, podemos tener un problema serio. Por lo tanto, vuelvo y repito, las medidas que el Departamento de Salud está tomando, como lo es la cuarentena, como la orden ejecutiva que el señor gobernador anunció ayer, de bajar el aforo en los lugares de comida, en donde tú te quitas la mascarilla y tienes un riesgo mayor, porque sabemos que la mascarilla indudablemente ha sido una herramienta sumamente importante dentro del proceso de la pandemia, pues tenemos mayor riesgo de contagio. Y vuelvo y repito, en este momento las hospitalizaciones en dos días han aumentado considerablemente. Y lo que nos preocupa es que hay muchos pacientes pediátricos dentro de esta estadística. Y es importante que, ¿verdad?, que se entienda, y como lo hemos dicho desde un principio cuando comenzamos este proceso de pandemia, es tiempo de nosotros tomar acción. El pueblo de Puerto Rico, la ciudadanía, tiene que tomar acción. Y cuando yo digo acción, es. Número uno, evitar las aglomeraciones. No es tiempo de aglomerarnos. Número dos, la utilización de la mascarilla. Es importante que en todo momento la tengamos. Número tres, sigue siendo importante el lavado de manos constantemente y la conciencia de no tocarnos los ojos ni tocarnos la boca. Lo otro que tenemos es una situación en cuanto a las pruebas. Usted no tiene que salir corriendo a realizarse una prueba. Volvemos a lo mismo. Si yo salgo positivo y yo digo mañana que estoy positivo, él, lo más probable, tenga que acudir, ¿verdad?, tenga que aislarse, igual que la doctora Cardona, la doctora Marzán y el doctor Félix Rodríguez. Pero ustedes no, porque nosotros mantenemos una distancia. El contacto se define. Menos de seis pies de distancia, más de 15 minutos en contacto directo con la persona. Si usted no tuvo ese contacto, no hay razón alguna por la cual usted tenga que venir corriendo a realizarse una prueba. Nosotros vamos a estar publicando varias guías en nuestras páginas, tanto para los patronos como para todo el mundo, porque veo que hay muchas dudas en cuanto a esto. Y esto lo que hace es que hemos visto, ¿verdad?, y una gran cantidad de personas que acuden a hacerse las pruebas sin necesidad. Y es importante que se entienda que necesitamos poder tener el acceso para nuestros pacientes que sí tienen sintomatología o que tienen alguna condición crónica o que realmente estuvieron expuestos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tomar como conciencia también. Como la doctora Cardona dice, estamos trabajando con la distribución de estos nuevos medicamentos. Pero otra cosa importante también es que dentro de los anticuerpos monoclonales que tenemos, el Sotrovimap, esos nombres son difíciles, el Sotrovimap es el que ha demostrado mayor eficacia contra esta nueva variante. Y es importante, ¿verdad?, que solamente nosotros en Puerto Rico tenemos menos de 450 tratamientos de estos, ¿verdad?, porque esto viene llegando semanal. Por eso es que todas las medidas que se toman en el Departamento de Salud son medidas que son pensadas, primero que todo, estamos en una época complicada, ¿verdad? Cuando digo una época complicada es que siempre, históricamente, las hospitalizaciones, por otras consideraciones médicas, aumentan. Porque los médicos se van de vacaciones, porque los pacientes se descompensan, por lo que sea, ¿verdad?, por la dieta, por lo que sea, siempre hay un aumento considerable en hospitalizaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar con este personal que trabaja en los hospitales y la capacidad, porque no tan solo es la capacidad de cámaras que tengamos disponibles, es la capacidad que tenemos, como los hospitales tienen, para poder atender a los pacientes. ¿Y cómo entonces pueden segregar los hospitales para atender pacientes de COVID? Porque también tienen que recordar que los pacientes de COVID tienen que estar aislados completamente del resto de la población, ¿verdad?, para mantener un balance de los servicios, la prestación de servicios de salud. Así que, repito, las medidas que se toman son medidas considerando estos balances, considerando la cantidad de tratamientos que tenemos, considerando el índice de positividad que tenemos elevado, considerando el índice de incidencia de casos que tenemos en Puerto Rico, y obviamente, orientando a la ciudadanía, de la manera más que no es tiempo de tomar, no es volverse loco, no es ponerse histérico, es tomar acción y tener prudencia. Prudencia es, si puede evitar tener actividades de aglomeración, no vaya. Si tiene que evitar visitar a sus familiares que son mayores de edad, que tienen algún tipo de condición crónica, no vaya. Si usted no tiene la tercera dosis de la vacuna y le toca, vaya y vacúnese. Estas son las medidas que nosotros tenemos que tomar, y obviamente las medidas de cuarentena que han sido ya explicadas, son lo que nos va a ayudar a nosotros poder disminuir esta gran cantidad de casos. Y antes de ir a las preguntas, me gustaría aclarar la situación de los cruceros, porque yo creo que ha habido mucha desinformación en cuanto a esto. De hecho, hoy tuvimos una reunión con los cruceros que se establecen como base en Puerto Rico, y todos los cruceros que se establecen como base en Puerto Rico acogieron nuestra recomendación. En el día de ayer, lo que hubo fue una reunión en donde nosotros exponíamos el siguiente punto. Hay un acuerdo contractual que se tiene, que se hizo con el CDC, hasta eso dura hasta el 15 de enero, en donde se le avisaba a los cruceros con siete días de anticipación cuáles eran las medidas de cambio que tenía Puerto Rico para que vinieran visitantes. Se le dio esa extensión. Lo otro que se le pidió al crucero, a la línea específicamente Royal Caribbean, era que si tenían pasajeros con tres dosis de vacunación, no había ningún problema. En cambio, si tenían pasajeros solamente con dos dosis de vacunación, deberían tener una prueba de antígeno no más de 48 horas. Y ellos no accedieron a esa específica disposición de la prueba de antígeno. Y ellos decidieron, de manera voluntaria, no entrar a Puerto Rico. Y yo he oído diferentes argumentos de que los cruceros son seguros, tienen su sistema de rastreo perfecto, no tengo ningún problema. El detalle es el siguiente. Ante una situación en donde tenemos más de 21%, 22% de positividad en Puerto Rico, tenemos una incidencia de casos de más de mil casos por cada 100 mil, tenemos un sistema de salud que todos conocemos y no es un secreto, que es un sistema de salud que es frágil en cuanto a personal y en cuanto a capacidad. Y tenemos un acceso a tratamientos para específicos monoclonales que ayudan a estos pacientes crónicos que tienen algún tipo de condición o que son mayores de 50 años. Tenemos un número N, pequeño, y también si han visto la prensa internacional, saben que en Estados Unidos están hablando de que pudieran escasear. Por consiguiente, yo creo que era prudente nosotros poder garantizar que la entrada a Puerto Rico de estos cruceros fuera una entrada segura. Y bajo ese escenario nosotros planteamos esos puntos. Si ellos no accedieron, pues, ¿verdad? Sus consideraciones tendrán. Nada, solamente quería aclarar esa parte de los cruceros. Los cruceros, vuelvo y repito, los home ports, que son los que se quedan aquí, ellos no tienen ningún tipo de problema en acoger esa disposición. Así que van a seguir viniendo, ¿verdad?, una vez en semana. Los que paran y se van ese mismo día, pues, no quisieron acoger específicamente una línea de cruceros nada más. Así que nada, cualquier pregunta que tengan, pues, estamos aquí para contestarles. Compañeros, comencemos las preguntas con Foro Noticioso. Secretario, tengo una duda. Sí. Cuando una persona de la COVID y no se ha vacunado, ¿el tiempo para vacunarse luego de este, desde que empieza el COVID o cuando termina? Si termina los sintomatologías, puede vacunarse. Donde único, hay que esperar 90 días cuando recibe algún tratamiento de anticuerpo monoclonal. ¿Se puede vacunar? Tan pronto se le vaya el sintomatologías, se puede vacunar. Entonces, lo otro es, todavía hay problema con las pruebas. Cuando las personas se las van a hacer, no hay compleja, están escaseándolas en los laboratorios. No, las pruebas no están escaseando. En Puerto Rico se están haciendo un promedio de 40.000 pruebas diarias. No es que están escaseando, es que la demanda es demasiado grande. O sea, es imposible poder correr 40.000 pruebas diarias. Eso es algo totalmente fuera de contexto. Es demasiado mucho. Y obviamente, los periodos pueden tardar. Si, ¿verdad? Aquí frente al Departamento de Salud, lo vimos el sábado, teníamos 3.000 pruebas disponibles, pues, hubo que esperar. Y manejar 3.000 pruebas es bastante difícil. Pero no significa que han escaseado. Hay acceso a pruebas. Las pruebas de casera, ¿verdad? Y eso fue tan pronto se hizo el anuncio de que las pruebas caseras estaban. Mucha gente decidió comprarlas por montones y, lamentablemente, pues, sí se acabaron. Pero hay acceso a pruebas. Nosotros tenemos pruebas. Lo que estamos es que tenemos una gran demanda. Y lo que estamos exhortando a la ciudadanía es precisamente a que tengan prudencia a la hora de realizarse la prueba. O sea, si yo estuve expuesto al COVID hoy, mañana la prueba que me va a salir negativa no significa absolutamente nada. Cinco días después, lo más probable que yo desarrolle COVID, si yo estuve cerca a la exposición de menos de 15 minutos. Digo, más de 15 minutos por menos de 6 pies. Porque si yo estoy en una oficina como esta y el doctor Rivera está allá atrás y él le da COVID, yo no tengo por qué salir corriendo y hacerme una prueba. Solamente es la exposición, es la persona que tenga el contacto directo con esa persona. Y estamos teniendo una gran cantidad de pacientes que a veces van hasta todos los días a hacerse pruebas porque tienen esta percepción de que estuvieron expuestos porque no tienen la definición de exposición clara y se realizan pruebas hasta que les salga positivo, no sé. Y eso, pues, es una mala utilización de las pruebas. Entonces, con la orden, la enmienda que le hizo el gobernador a los negocios de la orden ejecutiva, los inspectores de salud, ¿van a estar trabajando? Nosotros vamos a estar, igual que la policía, siempre vamos a estar pendientes, ¿verdad?, que se cumpla con el aforo y se cumpla la orden ejecutiva. Correcto. Bueno, siempre, ¿verdad?, es difícil poder, ¿verdad?, pero nosotros hacemos lo que más podemos y siempre lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora la respuesta ha sido positiva. Vamos a ver qué pasa ahora. Continuamos con vocero. Secretario, varias preguntas en cuanto a las reglas del CDC. Quiero tener claro cuál es la postura de la agencia en este momento, por qué no implementarlas y si vislumbran entonces, posterior a que baje la tasa de posibilidad, pues entonces ponerlas en vigor. Mira, nosotros tenemos, vuelvo y repito, nosotros todos los cambios que hacemos, los hacemos basados en nuestra propia data. Por consiguiente, nosotros estamos evaluando todo, o sea, esto no es que yo diga, ay no, vámonos ahora, ay no, no lo hagamos, o sea, no es que yo quiera hacer unas cosas así que diga el CDC y otras no. Lo que sucede es que nosotros tenemos datos de nosotros, del departamento empírica, que dice y especifica que al quinto día todavía el paciente puede ser contagioso. No obstante, no así al séptimo día. Nosotros estamos evaluando todas las alternativas incluso, y lo voy a decir que es bueno que me hace esa pregunta para aclarar. Dentro de la cuarentena por contacto, que es la definición de que yo estuve más de 15 minutos, a menos de 6 pies de distancia, con una persona que dio positivo, nosotros hemos establecido unas exclusiones. Y dirán, ah, pero ¿por qué? No, 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 hay unas exclusiones por la sencilla razón de que no podemos afectar esas industrias. La industria de alimentación no la podemos afectar, porque si no, entonces vamos a tener problemas nosotros. La industria de la salud, dígase enfermeros, médicos, todo el personal que trabaja en un hospital, en una oficina médica, todo ese personal de la industria de la salud, está exento de esa cuarentena por contacto. Lo que son las farmacéuticas, lo que son las industrias hoteleras, lo que son la seguridad, policías, bomberos, emergencias médicas. Obviamente, otro que me falta, toda aquella persona que tenga la tercera dosis de la vacuna no tiene que hacer cuarentena por contacto. Y si me falta algún otro, pues lo vamos a publicar. Lo importante es que se cambió esa cuarentena por contacto por una vigilancia más, este, ¿cómo se llama? Más de cerca para evaluar sintomatología. Y si esa persona le da, comienza con unos síntomas, definitivamente se retira. Pero es esta situación en donde la persona dice, pues mira, yo tuve contacto con una persona de COVID, según la definición de contacto, pero entonces vamos a esperar que le dé la sintomatología. Como quiera que sea, la norma es que todo el mundo mantenga la distancia. Y la norma es que todo el mundo mantenga su mascarilla puesta. En los hospitales se ha dicho que las mascarillas que se van a utilizar deberían ser la N95, ¿verdad? Que dura más y protege mucho más. ¿Verdad? Porque quizás el contacto con un paciente, ¿verdad? A veces uno tiene que tener ese contacto más íntimo, menos de seis pies. Por lo tanto, es importante, ¿verdad? Que se entienda, le vamos a dar una guía a todos para que la puedan transmitir a la ciudadanía de una manera adecuada para que se entienda que eso es lo que estamos haciendo para no afectar específicamente esas industrias que ya yo les mencioné. Y hay otras más que tengo que, no me acuerdo así ahora mismo, pero le vamos a dar la guía. La otra pregunta sería, ¿cuál va a ser el proceder de la agencia en cuanto a este festival de las máscaras? Que ya sabemos que no contaba con la recomendación de la gente. Mira, nosotros, ¿verdad? Vuelvo y repito, nosotros no podemos, no tenemos la potestad legal para prohibir absolutamente nada. Nosotros simplemente damos una recomendación. Esta actividad, pues, fue hecha al aire libre, fue hecha en una vía pública. O sea, ciertamente, pues, sí estaba la policía, sí había personal del Departamento de Salud viendo que, ¿verdad?, que no se saliera de control, como quitarse la mascarilla o hacer otro tipo de cosas. Pero es complicado. La exhortación de nosotros en todo momento fue a que no se hiciera esta actividad. Igual que cualquier otra actividad que conlleve aglomeración de personas en donde no se tenga el control, sea al aire libre, sea donde sea, no se deben llevar a cabo. Esa ha sido nuestra recomendación en todo momento. Hay, ¿verdad?, hay gente que la toma, hay gente que no la toma. Pero, más allá de que quizás tuviese la prueba, ¿verdad?, que fue uno de los argumentos que ellos tenían, como quieran, no estamos garantizando que ninguna persona de ese festival salga, ¿verdad?, este, ¿verdad?, contagiado. Así que, volvemos a lo mismo. La exhortación de nosotros es esa. De ahí en adelante, pues, cada persona tiene que tomar, asumir su responsabilidad. En el estado de Tepa de mi turno, nos escribieron aquí que le preguntaron si la prueba de saliva era confiable. Específicamente cuál de las de saliva, sí, sí. Si la vende en la farmacia, está aprobada. Sí, debe ser de las pruebas que se… Sí, sí, no, por eso. Pero, como no sé cuál específicamente es, pero sí debe ser, un laboratorio debe ser confiable. Continuamos con CyberNews. Saludos, secretario. Le pregunto, dado el hecho de que el Departamento de Salud, la Unidad de Investigaciones, ha hecho operativos en negocios, etc., etc., inclusive los ha cerrado, y los ha multado. Pues, mucha gente se pregunta, pues, entonces, ¿por qué ha habido entonces una doble vara con el concierto de Vigilio Dávila, que ya se sabía la hora que era, el día que era, y nadie de Salud fue para allá, ni siquiera para decirle que apagaran las luces, que apagara la tarima, que esto estaba prohibido, y no fueron ni a multarlo? Mira, hay que ver cuál es lo que dice la orden ejecutiva, ¿verdad? En los momentos en que nosotros cerrábamos los negocios, la orden ejecutiva que había vigente era que cerraban a cierta hora. Por ejemplo, si te dice, cierra las 12, pues, nosotros tenemos la potestad de poder seguir esa orden ejecutiva. En el caso de la actividad que hubo en el residencial Vigilio Dávila, no es cierto que el Departamento de Salud no supiera. El Departamento de Salud se le informó a última hora que esa actividad no iba a llevarse a cabo. Sin embargo, después que nos dijeron, que esa actividad no se iba a llevar a cabo. No sé el nombre de la persona, pero los que estaban a cargo de la actividad, había informado que la actividad no se iba a llevar a cabo tanto a la policía como a nuestra oficina de seguridad. Y sin embargo, la actividad se llevó a cabo. Por eso es que en el día de hoy, nosotros, ¿verdad? La oficina del Departamento de Salud, junto a la policía, investigación, estaban viendo a ver qué pasó después que ellos habían dicho que no se iba a llevar a cabo, se llevó a cabo. Número uno, número dos, nada. Si yo no me entero al momento, o sea, si el Departamento de Salud, cuando digo yo, no me entero al momento, no puedo hacer absolutamente nada. Nosotros partimos de la premisa que esa actividad no se iba a llevar a cabo. Sin embargo, se llevó a cabo. Pero es importante que se entienda que cuando el Departamento de Salud entra o a cerrar un negocio, es basado en lo que dice la orden ejecutiva al momento. En el pasado, habían órdenes de cierre. Por ejemplo, ahora que viene la orden de que tiene que haber un aforo de un 50%, si hay un 100%, pues el Departamento de Salud tiene la facultad de poder entrar y poder sancionar. O si las personas están sin mascarilla. Eso es lo que está ahora mismo en la orden vigente. La primera es que hay una denuncia de que la gente, como están locas buscando hacerse la prueba de COVID, se van para la sala de emergencia, que se la hagan y están llenando la sala de emergencia. Número dos, también hay un alegato de que muchos de los hospitalizados que están supuestamente por COVID, según escuchó un doctor esta mañana, no necesariamente deberían estar hospitalizados por el cuadro de síntomas que están presentando. Bueno, mira, contesto fácil. Toda persona que vaya a buscar servicios de sala de emergencia, pues tiene que tener algún tipo de síntomas. Obviamente no, ¿verdad? El médico lo cuantifica, lo valora y si él entiende que dentro de su cuadro clínico que presenta en esa sala de emergencia necesita realizarse una prueba, pues se le realiza la prueba. No obstante, ¿verdad? Y eso los médicos de sala de emergencia lo saben. O sea, la sala de emergencia no es un lugar para yo ir a hacerme unas pruebas porque no tenga acceso a un laboratorio, porque la sala de emergencia precisamente es para una emergencia. Usted tiene fiebre, usted se siente con dificultad respiratoria, pues entonces usted acude a la sala de emergencia. En cuanto a las hospitalizaciones sin criterio, mira, yo he hablado con el sistema IMA, Metropavilla, todos los días, con sistema Doctor, con hospitales en Mayagüez, con hospitales en el este, de los 68 hospitales, 69 hospitales que hay. Yo te diría que nosotros, ¿verdad? Hablamos con los diferentes sistemas y estamos hablando más o menos como con 40 y pico de hospitales. Y hemos hablado con, yo he hablado con infectólogos, con neumólogos de la comunidad. La situación es la siguiente. Pacientes que tienen vacunas y están hospitalizados es porque tienen algún tipo de condición crónica. O por ejemplo, en el caso de la doctora Cardona, que ha verificado muchos de los casos pediátricos, ¿verdad? No todos, pero he llamado a bastantes pediatras. Muchos de ellos, pues no tienen la vacuna porque no cumplen con la edad. Y muchos de ellos, pues tienen enfermedades de pulmonía o llegan deshidratados por la fiebre. Ese tipo de cosas que sí ameritan hospitalizar. Es bien difícil que se hospitalicen pacientes que no tengan criterio clínico porque los planes médicos no lo van a pagar. O sea, si usted admite un paciente y usted pone en el diagnóstico como médico, ese paciente tiene pulmonía, esa placa tiene que estar positiva porque si no el plan médico no lo paga. O sea que, vuelvo y te repito, y como digo esto, digo las otras cosas. Bueno, la situación actual es que sabemos que la sintomatología que está presentando es menos severa. Y eso es gracias al gran porciento de pacientes vacunados que tenemos. Porque si un paciente tiene dos dosis de vacuna, no es lo mismo que un paciente que no tenga ninguna dosis. Porque cuando ese virus va a entrar, aunque uno tenga poquita cantidad de anticuerpos, siempre va a existir algún tipo de bloqueo de la entrada de ese virus a la célula y quizás la sintomatología sea menos severa. En pacientes que no han tenido la oportunidad de exposición a ninguna proteína de este virus, es decir, que no se han puesto ninguna vacuna, es altamente probable que la situación sea diferente en estos pacientes. Ahora mismo, mientras más positividad tengamos, más probabilidad tenemos de afectar ese 54% que a nuestro juicio no tiene la misma protección. Y por eso es que la exhortación es a llevar los mecanismos que está llevando el gobierno para poder bajar esa positividad y proteger a estas personas. Las hospitalizaciones van a subir. Yo no he dicho que no vayan a subir, van a aumentar. Lo que estamos viendo es que el paciente tiene menos estadía dentro del hospital y que menos el porciento de probabilidad de que tenga un intensivo. Pero volví, repito, como te digo una cosa, te digo otra, porque lo que yo dije aquí la semana pasada, no es lo mismo que estoy diciendo ahora, cada día que pasa de la pandemia, cada semana que pasa, esto cambia. Esto es nuevo para el mundo. O sea, en Puerto Rico nosotros no somos los únicos que estamos pasando por esto. Es el mundo entero. Por lo tanto, nosotros vamos a ir ajustando nuestros modelos de predicción y nuestras recomendaciones al pueblo de Puerto Rico basadas en la data que nosotros tenemos. Continuamos con Tele11. Buenas tardes. Quisiera retomar brevemente un punto que usted menciona en varias instancias y es los casos pediátricos. Y es que aparentemente en Estados Unidos todo apunta a que la variante Omicron ha encontrado un nuevo nicho específicamente en casos pediátricos, viéndose un aumento en la pasada semana de 35% en hospitalizaciones. ¿Cuáles son los datos que se están registrando en Puerto Rico en esa población y si hay algún tipo de estrategia para minimizar estas hospitalizaciones en los casos pediátricos? Me gustaría que la doctora Cardona, como pediatra, explicara esa parte. Gracias. 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 tratamientos porque sabemos que hay áreas en los Estados Unidos como en Texas que había una escasez de tratamientos anticuerpos esa no es la situación aquí en Puerto Rico, secretario. Hasta el momento nosotros, vuelvo y te repito, lo que tenemos es una cantidad de medicamentos que nos envían y es una cantidad que no es infinita por eso es que queremos utilizar los medicamentos específicamente, siguiendo obviamente, porque tiene que ser así, siguiendo la norma específica del CDC y la guía específica y por eso es que necesitamos bajar la positividad porque, vuelvo y repito nosotros tenemos un 54% de la ciudadanía que la vemos dentro de un margen de personas que tienen mayor riesgo si se contagian, que son los que habíamos hablado, que no tienen acceso a la vacuna porque tienen menos de 5 años o porque definitivamente han decidido que no se van a vacunar por la razón que sea no vamos a entrar en esa controversia y otras personas que solamente tienen dos dosis de vacuna, de las cuales sabemos que hay personas que si son mayor de 65 años o tienen alguna enfermedad conmórbida, pues van a tener mayor riesgo de hospitalización y mayor riesgo de poder tener una situación complicada, por eso es que se toman todas las medidas que se están tomando en este momento y por eso la exhortación general a la ciudadanía a que bajemos esta positividad, ¿para qué? para entonces no afectar a esta población que es más vulnerable. Continuamos con doble IPR Secretario, mire es para que no se quede una confusión con esto de los cruceros y los viajes vía avión porque usted mencionó que en el acuerdo por lo menos el que ustedes proyectaron se trató de llegar al mismo mencionó dos aspectos, uno que los pasajeros con tres dosis de vacunación pues no había problema con ellos, podían entonces bajarse, ¿no? Sí, eso, ok, en el día de ayer nosotros tuvimos una conversación, tanto la doctora Marsan con otros epidemiólogos, con el grupo de los cruceros en donde estuvo Turismo y Puerto y nosotros llegamos a esos acuerdos, ¿verdad? Posteriores a la circular que quizás se había emitido en el principio pero si te fijas en esa circular que se emitió al principio se decía que teníamos la oportunidad de sentarnos sobre la mesa el equipo médico de ellos con el equipo de nosotros y poder llegar a unos acuerdos, esos fueron los acuerdos posteriores que se llegaron con ellos obviamente ellos entendían, ¿verdad? que requerimientos de la prueba por 48 horas era sumamente numeroso para ellos y decidieron como una, ¿verdad? valga la redundancia, una decisión de ellos pues no venir pero simplemente la misma línea de cruceros en el día de hoy se sentó con nosotros para los homepork y llegamos al acuerdo y estaban todos tranquilos Ahí está claro, la parte de los amigos que nos expresan y donde no quisiera que hubiese una confusión es aquellos que viajan a nivel doméstico y tienen las tres dosis y regresan a Puerto Rico en este caso ¿cómo aplica? Mira, en ese caso ok, es un poquito es complicado por eso es que yo creo que crea duda al momento lo que está pidiendo el CDC para viajar en aviones específicamente es que tienes que tener una prueba ¿verdad? acuérdate que esos son los requerimientos federales todos los requerimientos acá que nosotros tenemos cuando el pasajero viene a Puerto Rico a tomar un crucero pues ese pasajero viene con su prueba y va porque tiene que pasar por el avión y llegar al crucero y en ese momento se montará con su prueba siete días posteriores para desembarcar en Puerto Rico tiene que tener en específico o las tres dosis de vacuna o la prueba por 48 horas de la prueba de antígeno si se va a montar en un avión depende de lo que le pide el Estado ¿verdad? porque eso son cada Estado está pidiendo diferente ¿verdad? de acuerdo a la situación específica y nosotros en Puerto Rico siempre hemos querido ser mucho más restrictivos pues porque cada situación es diferente cada Estado cada territorio tiene una situación diferente nosotros tenemos una situación de isla tenemos un sistema hospitalario que es complicado por lo tanto esa es la protección que nosotros tenemos que dar y por eso a veces dicen ah pero si el CDC dice esto claro pero el CDC lo dice como una guía específica porque no es la inmovilidad en Florida que si te da algo y se llena los hospitales tú agarras un carro y vas por ahí para arriba nosotros no nosotros tenemos una situación de isla y tenemos por eso es que siempre pudiera haber discrepancias en una guía del CDC que nosotros entendemos por nuestra data específica que no nos funcionaría a nosotros pero la analizamos nosotros estamos analizando esto y lo estamos analizando en el contexto de evaluar cada caso positivo y ver si en efecto después de los 5 días o sea de 0 a 5 ese paciente no contagia y ese paciente al día 5 hasta el día 6 o 7 todavía pudiera contagiar por eso es que queremos ser un poquito más más restrictivos en cuanto a eso continuamos con Howard estamos ahora nuevamente aquí en la conferencia vamos a escuchar lo que tiene que decir el señor dice que hay suficientes pruebas para hacerse pero en cuanto al personal ¿hay suficiente personal para atender esta alta demanda? buena pregunta porque se añade al esfuerzo de la Guardia Nacional de Puerto Rico se añadió al esfuerzo de las pruebas para nosotros poder ampliar más que los lugares se van ampliando los lugares y se están haciendo se está tratando ese equitativo se le está dando prueba a todos los municipios que tienen el esfuerzo también pero más que quizás expandir ya lo que tenemos que son 71 centros es ampliar los horarios para que la gente pueda accesar pero si tenemos personal suficiente no obstante ¿verdad? manejar 40 mil pruebas diarias no hay personal quizás el personal se cansa y la logística es sumamente complicado continuamos con Guapa le haré la pregunta a Capela secretario se ha establecido que en estos momentos hay una situación de alza notable en el caso de pediátricos tenemos información corroborada por la alcaldesa de ese municipio en el caso de Loiza de un menor de tan solo 3 meses tal vez hasta lo que yo sé sería el caso de menor edad padeciendo de la condición creo que hay uno de menor edad pero en ese caso específico yo he tenido yo personalmente he hablado con la alcaldesa que me llamó sumamente preocupada el día que salió comenzó la sintomatología con el niño estuvo expuesto la recomendación fue que lo llevara al hospital creo que lo llevaron a un centro de salud no le hicieron la prueba posterior si lo llevaron al hospital si salió positivo y obviamente pues la recomendación ha sido vayas un pedido a través una recomendación por teléfono no es adecuada pero si yo me he comunicado hasta el día de ayer por la tarde con la alcaldesa me dice que el niño está muy bien que le ha bajado la fiebre que está comiendo bien que se le ha aliviado la tos y que está en cuidado médico mire usted habló y es una realidad de que hay muchas personas y ayer hubo una queja de un médico en el sentido que van repetidamente a la semana a hacerse las pruebas de COVID-19 especialmente las antígenas ¿qué se va a hacer? porque aparece un récord de que esa persona ha estado oyendo constantemente y es innecesario y le está coartando el derecho a otro que tal vez tiene realmente la necesidad mira que bueno que sea esa pregunta es complicado es complicado nosotros poder poner a nuestro personal ¿verdad? que quiere hacer la prueba lo más rápido posible que tiene que subir la data lo más rápido posible que tenemos que tener ese resultado lo más rápido posible para que nuestros epidemiólogos puedan establecer los modelos y poderle proyectar a la ciudadanía específicamente cuál es la positividad de ese día o sea es un reto bastante grande con la gran cantidad de pruebas que tenemos lo hemos pensado hemos estado hablando de qué manera podemos cernir esto pero debido a la gran cantidad de gente que viene en este momento es sumamente complicado porque vamos a atrasar el proceso por eso es que ¿verdad? es importante tener estas conferencias de prensa por eso es que es importante que ustedes los medios nos ayuden porque quizás estas personas que se hacen la prueba varias veces porque tienen ansiedad porque no ¿verdad? no tienen el porque no han oído ¿verdad? cuál es el criterio específico para realizarse la prueba y es importante que se entienda y lo voy a repetir mil veces y lo tengo que repetir al día si usted tuvo contacto o sea si usted lo llama a alguien y le dice mire yo estuve en una actividad y salí positivo si usted no estuvo con esa persona más de 15 minutos menos de 6 pies de distancia es poco probable que usted esté positivo por lo tanto salir corriendo hacerse una prueba no es la opción si por el contrario usted sí recuerda haber estado más de 15 minutos hablando con esa persona a una distancia de menos de 6 pies hasta que no pasen mínimo 5 días usted no va a tener un resultado que sea confiable y como quiera que sea tiene que estar esos 10 días ¿verdad? en cuarentena no hay forma de que no los estén por eso es que porque nunca vamos a saber el día que le comenzó seguro y es bien importante que se entienda que hasta tanto y cuanto usted no tenga los síntomas o hasta tanto y cuanto usted no esté consciente de que tuvo ese contacto no venga a hacerse una prueba porque lo que va a hacer es lo que tú acabas de narrar y eso pues la ciudadanía tiene que ajustarse porque en este momento es complicado para el departamento y para cualquier laboratorio poder bajar la data y ver si ese paciente vino o no vino antes de que se haga la prueba continuamos con primera hora tengo varias preguntas entre estas ayer comenzó entró en vigor la orden ejecutiva que requiere a los pasajeros que entreguen prueba negativa en vuelos domésticos 74% no la trajeron o sea ¿cuál es la estrategia de las autoridades para que se cumpla con este mandato? esa es la primera ok mira ningún sistema que nosotros podamos poner va a ser perfecto ¿verdad? es como y voy a hacer una analogía ¿verdad? a lo mejor suena un poco tonta pero es una analogía para que la gente quizás pueda entender yo no tengo un policía en cada semáforo viendo quien pasa la luz roja o no pues es imposible no obstante si esta persona que no trae la prueba cuando termina el 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 a lo último certifica que en 48 horas esa persona va a entregar la prueba y también dice que va a estar en un periodo de cuarentena hasta que entregue esa prueba como en el pasado ha sucedido si el departamento de salud o la policía de Puerto Rico por alguna razón u otra interviene con esta persona o nos damos cuenta de que esta persona no cumple con la cuarentena o sencillamente aleatoriamente buscamos en el bioportal y vamos y buscamos a estas personas pues se expone a unas penas que establece el PIDF entonces que es importante que más allá de nosotros estar gastando energía en velar a las personas porque la función y la misión del departamento de salud no es tener policías de salud todo el tiempo en la calle es que la ciudadanía entienda que tiene que poner de su parte y que para nosotros poder salir de esto necesitamos la cooperación de todo el mundo y vamos a seguir en esta dinámica de informar de educar ahora si hay unos mecanismos para poder hacer valer esa orden y esos mecanismos pues se están evaluando como siempre como hemos hecho en el pasado Secretario usted dijo los síntomas perdóname para aclarar algo usted dijo los síntomas pero tiene que cumplir con todos y cada uno de esas sintomatologías para que sea un diagnóstico cualquiera de los síntomas puede ser subjetivo a que tenga COVID cualquiera ya sea congestión ya sea todo pelea de olfato este de castes físicos cualquiera de los síntomas la persona se puede poner la vacuna sospechando que pueda tener contagio debería esperar a que se le quiten los síntomas debería esperar Sí, entonces menciono que ha bajado la estadía promedio en hospital ¿bajó a cuánto más o menos fluctúa y comparado con agosto? Bueno, todavía ese número específico yo no lo tengo ¿verdad? pero sí yo he hablado con los médicos y lo que ellos están diciendo es que los pacientes no tienen una estadía prolongada como en el pasado pero todavía es muy es poco tiempo para poder sacar esa estadística específica de esa estadía promedio porque ahora es que estamos teniendo mayores hospitalizaciones Ok, entonces tienen tienen números de contagio la actualización de embarazadas contagiadas No, no lo tengo pero lo buscamos ¿Hay unidades de COVID llenas en los hospitales? Ahora mismo no Y para aclarar si continúan 27 los casos confirmados de Omicron secuenciados Sí Continúan en 27 Una breve actualización porque hemos estado recibiendo básicamente todos los días secuenciaciones nuevas para esta semana tenemos un total de 64 60 nuevas que llegaron de Omicron 35 de Delta y comprenden del periodo del 12 al 25 de diciembre que fue la toma de muestra Así que en total tenemos 64 secuencias confirmadas para Omicron De casos probables lo que estamos haciendo es a través de los laboratorios Sentinela ya de estos últimos dos días incluyendo hoy los laboratorios nos informan que la sus resultados probables extraen entre 95 y a veces la placa completa es probable Omicron Continuamos con Noticel Sí, buenas tardes Secretario Nuevamente con el tema de las pruebas yo entiendo lo que usted está planteando en cuanto a las razones por las que se ha creado este backlog y esta fila esta aglomeración de personas para hacerse la prueba pero no sé si soy yo pero tengo una preocupación con esto de que ahora el mensaje sea no te hagas la prueba si no la necesitas por las razones que ustedes entiendan que una persona necesita la prueba eso contrasta muchísimo con por lo menos el mensaje que se llevaba hasta el momento que era háganse las pruebas siempre porque a través de las pruebas nosotros ustedes tienen la habilidad de saber cómo se está propagando el virus y mientras más pruebas más cernimiento de dónde están esos focos y cómo atacarlos no se convierte en última instancia un arma de doble filo el que aquí se le esté diciendo a la gente como ahora está atapando a la cosa no vayan a hacerse la prueba si no tiene síntomas cuando asintomático pudiera estar contagiando a 20.000 personas más y que no se torne esto como ocurrió con las mascarillas donde en el inicio de la pandemia se enfatizaba que la mascarilla era solamente para las personas que tenían síntomas o estaban enfermas y sin embargo aquí estamos dos años después con obligación de utilizar la mascarilla esa es mi primera pregunta lo que pasa es que lo que se establece como norma en un proceso de pandemia es cambiante ahora nosotros tenemos una gran cantidad de casos positivos con una mínima cantidad de casos que son severos y esto por lo que expliqué por el gran número de pacientes vacunados que tenemos en este momento cuando nosotros estamos haciendo 40.000 pruebas diarias cuando el proceso se puede de rastreo se va a dilatar y nosotros sabemos que la gran inmensa mayoría de los casos no tienen severidad es importante poder estratificar y poder sacar los pacientes que si pudieran complicarse para nosotros poder saber lo otro en cuanto a la positividad de pacientes asintomáticos sabemos que si usted utiliza mascarilla y usted mantiene una distancia de menos de 6 pies de la persona eso ya está más que probado que la probabilidad de contagio disminuye la otra herramienta que tenemos para disminuir la cantidad de contagio es la tercera dosis de la vacuna por lo tanto en este momento nosotros estamos exhortando a la ciudadanía no es que le estamos diciendo que no te hagan la prueba lo que estamos diciendo es que una persona que tenga contacto en el día de hoy no puede salir corriendo mañana a hacer una prueba porque eso no dice nada que una persona que quiera hacerse la prueba todos los días porque piense que se le va a pegar el COVID pues mira mejor es quédate en tu casa y utiliza la mascarilla pues eso tampoco es racional y lo que estamos diciendo es si usted entiende que dentro de las definiciones de contacto usted tuvo un contacto cercano con la persona le estamos diciendo al día 5 de ese contacto hágase la prueba si por consiguiente usted comenzó con una sintomatología específica y usted es una persona que tiene una condición crónica tenemos acceso a unos medicamentos por lo tanto sí hágase la prueba son dos cosas diferentes pero hacerse la prueba hacer la prueba porque las pruebas tú tienes tú las utilizas en dos formas o es para cernimiento o es como medida diagnóstica en este momento tenemos ambas cosas corriendo pero como hemos visto dentro de las 40.000 pruebas que hacemos una gran cantidad de personas que sabemos que están haciéndose la prueba a diario o sabemos que vienen te dicen precisamente en el lugar de la prueba me quiero hacer la prueba porque anoche estuve en una fiesta y hubo un positivo eso no es una razón para hacerse la prueba esa es la diferencia entiendo y quería preguntarle no debe ser en última instancia motivación o la misión del departamento de salud hacer posible que sean 20 sean 40.000 sean 100.000 pruebas en un día tengan ustedes la capacidad de poder hacerlo porque no sé si soy yo pero no me puedo divorciar del sentimiento de que a mayor prueba mayores herramientas tienen ustedes para poder combatir la pandemia de manera específica y puntualizada de donde están esos contagios porque si usted no sabe quién tiene por más asintomático por más que sigan esas reglas si usted no sabe quién tiene y quién no tiene no estamos logrando nada en esta brucha es difícil porque hacer 100.000 pruebas diarias es imposible para cualquier persona sin duda y eso es un número sin duda exagerado estamos en 40 40.000 pruebas diarias es sumamente complicado pero se están haciendo no se deben en vez de decirle a las personas vamos a cogerlo suave quizás dar más recursos para que se puedan hacer 40.000 de manera normal hasta que dure esa ola se están haciendo y se están utilizando todos los recursos pero el personal se cansa y tenemos que exhortar a la ciudadanía a una buena utilización de los recursos en cuanto a las pruebas porque vuelvo y te repito o sea ahora mismo la recomendación del departamento de salud es manténgase alejado del COVID manténgase alejado usted sabe cómo manténgase alejado del COVID porque sabemos que hay una alta positividad en Puerto Rico y la persona que se arriesga a ir a una actividad porque entienda que esa actividad hay que hacerla todos los años o porque entienda que es importante para su vida pues tiene un riesgo entonces dentro de ese riesgo calculado que ya está más que probado porque llevamos dos años en una pandemia existen unas indicaciones específicas para realizarse la prueba lo que no podemos pretender es que todo el mundo malutilice las pruebas ¿verdad? y ya ese riesgo calculado se sabe que es si usted está más de 15 minutos a menos de 15 si usted no estuvo en eso mire no si usted se mantuvo por el contrario usted tuvo que ir al supermercado usted se mantuvo con su mascarilla usted se lavó las manos usted no se tocó los ojos pues también el riesgo es bien improbable o sea y ese es el mensaje que el departamento de salud quiere llevar no es que no hagamos pruebas porque si tenemos que hacer las pruebas pero la muestra representativa de lo que tenemos podemos saber que una gran cantidad de pacientes están positivos y podemos predecir que una mayor cantidad puede estar positiva porque esto es cuatro veces más contagioso pero también podemos predecir que las personas que tienen las dos dosis de vacuna están de una manera protegida y la que tenga la tercera dosis está todavía más protegida y ese es el mensaje que nosotros estamos llevando y por último quería preguntarle según los datos que ha dado la epidemióloga por lo menos uno de cada cuatro hospitalizaciones son menores de edad dentro de esa gama de uno de cada cuatro el 75% son no vacunados jóvenes adolescentes como explicó la dama pero mi pregunta es yo sé que hay una política pública de que las escuelas es lo primero que se abre y lo último que se cierra así lo han dicho en muchas ocasiones aquí pero siendo este el panorama y ante la tasa de positividad que ronda en el 25% que se ha proyectado que si continúa de esa manera descontrolada pudiera llegar incluso hasta el 40% no los hace a ustedes quizás reevaluar esa posición de que de cara a un nuevo semestre escolar siendo los niños uno de los grupos más afectados particularmente aquellos que no reciben la vacuna pues quizás tenemos que repensar esa posición de si las escuelas deben permanecer abiertas de esa manera tan absoluta y gracias secretario en cuanto a las escuelas volvemos a la misma la posición es la misma las escuelas es lo último que se va a cerrar o sea antes de cerrar una escuela hay 20 cosas más por hacer por eso estamos desde que comenzamos este proceso de pandemia porque precisamente los niños están de vacaciones diciéndole a la ciudadanía tienen que poner de la parte desde todo el mundo tenemos que poner de nuestra parte todo el mundo y que bueno que traes esa premisa porque mientras se siga priorizando actividades eventos de familia que son para mi importantes y yo no piense quizás en eso que tu acabas de decir entonces ahí es donde entra el egoísmo de uno ¿ves? y volvemos a lo mismo ¿por qué no nos ponemos la tercera dosis? ¿por qué no utilizamos la mascarilla? ¿por qué no evitamos aglomeraciones? y así nosotros como pueblo podemos establecer la escuela como prioridad yo no te puedo o sea ahora mismo nosotros estamos haciendo todo lo posible y vamos a buscar la manera extremadamente posible de que las escuelas abran de que existan clases presenciales y buscaremos la manera de seguridad posible para que eso pueda hacerse realidad y nosotros en este momento vuelvo y te repito todos los días es un nuevo día en la pandemia y nosotros apostamos a que vamos a abrir las escuelas a que las vamos a abrir de una manera segura y apostamos a que la gran inmensa mayoría de los niños que esa es otra de las situaciones también que tienen que entender los padres todo aquel que tenga cinco años o más debería estar vacunado ya nosotros seguimos en esa cantaleta y en ese esfuerzo precisamente para hacer de las escuelas un lugar seguro porque volvemos a lo mismo no podemos sacrificar educación presencial a los niños por todo lo que está pasando no deberíamos seguimos con CNN esta pregunta es directamente a la doctora Edith Cardona porque estamos hablando de hospitalizaciones pediátricas pero estamos olvidando unos datos por favor el Departamento de Salud Federal en unión con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades publicó hace menos de dos días que Puerto Rico está en una de las regiones de mayor aumento en hospitalizaciones pediátricas ellos mencionan la región de Puerto Rico con un alza de 173,5% y la pregunta me diría estamos ante una emergencia en cuanto a ese sector porque se ha aumentado considerablemente desde que comenzó el Omicron y esta hospitalización o sea es una emergencia toda esa cantidad de niños que tienen recorridos en los hospitales es un asunto que hay que atender los meses de noviembre diciembre y enero las hospitalizaciones en pediatría hacen pico siempre por influenza y por otras infecciones respiratorias virales el COVID-19 con la edad de Omicron complica ese panorama hay una población que no puede ser vacunada los menores de 5 años la manera de manejar esto es que hacer un escudo y que el entorno de esa familia si le diga que si a la vacunación los pacientes de 5 a 11 años empezó la vacunación hace apenas menos de 2 meses hemos avanzado tenemos es un proceso que tenemos que seguir y completar es un asunto que hay que atender pero fíjate de las hospitalizaciones que tenemos sobre 70 tenemos un caso en unidad intensiva ciertamente tanto los padres como los médicos que atendemos a esta población somos mucho más cautelosos y muchas veces las indicaciones de hospitalización para un niño no necesariamente son las mismas que un adulto y probablemente eso explica el aumento dramático lo vamos a seguir vigilando y daremos la información según aparece gracias gracias compañeros hemos concluido la conferencia gracias gracias gracias